La presidenta, esta moción tiene algo interesante, ¿no? Coincide con la declaración de Gotemburgo y con el descubrimiento del pilar social de la Unión Europea. Merece la pena relacionar ambas cosas, porque no nos habíamos dado cuenta que después de 60 años la Unión Europea no tenía un pilar social. Ahora se descubre que tiene un pilar social. Y hay que darle mérito y el mérito que se merece a este descubrimiento, precisamente cuando se trata, nada más y nada menos, que de ratificar la Carta Social Europea que España, por cierto, ya firmó en el año 2000, pero no ratificó. Tiene mucho interés esto del pilar social de la Unión Europea. Sobre todo, ver lo que podríamos llamar el análisis que se hace y la propuesta que se realiza. Tiene mucho interés, porque el análisis que se hace, el diagnóstico, es muy preciso, muy serio, muy fuerte. Viene a decir lo siguiente. Juncker lo ha repetido mucho este fin de semana. Primero, una enorme desafección a la democracia en todos los países de la Unión. En segundo lugar, una creciente desafección a la propia Unión Europea, con el crecimiento de partidos y de fuerzas abiertamente por la salida de la Unión Europea. Y todo ello en medio de una crisis social muy seria que afecta a la propia identidad de la Unión Europea. ¿Y cuál es la causa? Lo dice la documentación, las resoluciones del Parlamento. La causa es las políticas de austeridad. Según Juncker, las políticas de austeridad son el mayor error de la Unión Europea. Y que hay que intentar, como sea, salir de ellas lo antes posible. Qué cosa más interesante, ¿no? Que el señor Juncker nos diga que el tema de fondo es las políticas austerecidas que se han ido haciendo. Y eso lo consideran el elemento fundamental. Aquí merece la pena también tomar en cuenta cuál es la aportación que se hace. ¿Cuál es la alternativa que se hace a esto? Pues la alternativa no es nada más y nada menos que una nueva declaración de derechos que ya estaba en distintas partes de la propia legislación de la Unión Europea. Es decir, hay una asimetría tremenda entre lo que podemos llamar el análisis que se hace el diagnóstico y de la propuesta alternativa. Resulta que, ante una situación tan grave, lo que se propone es 20 puntos que no son…, que yo me atrevería a decir en esto con el viejo Bobbio, que más que norma son buenas intenciones y que con estas buenas intenciones nos pretenden resumir la crisis. Fripp Sharp, que tiene seguramente la mejor monografía sobre la Unión Europea, plantea que la Unión Europea tiene, como todo sistema político, tres legitimidades, pero que la Unión Europea solamente puede tener una sola legitimidad. Las tres legitimidades son muy conocidas, la de origen, la de ejercicio y la de resultado. El problema es que la Unión Europea solo será viable si tiene una legitimidad de resultado. Es decir, si la gente asocia progreso social, progreso económico con la Unión Europea, la Unión Europea será viable. Si no tiene esa asociación, la Unión Europea no es viable. Ese es el problema de fondo, esa es la situación que estamos viviendo ahora. José Luis Monereo, al que conozco bastante bien, suele decir, ante esta situación de crisis, que nos encontramos con un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque toda la legislación político-social que viene o que impone, directa o indirectamente, la Unión Europea pone en cuestión el estado social de cada uno de los estados pertenecientes a la Unión Europea y, sobre todo, de la zona euro y, sobre todo, de la zona sur. Y el problema de fondo es que, mientras que avanza lo que él llama la marcha atrás de la Constitución social y la creciente mercantilización de las relaciones laborales, se va imponiendo una nueva cultura, una nueva política, justamente contra las conquistas históricas del movimiento obrero. Por eso, ¿dónde está la clave? ¿Dónde tendría que estar la solución? La solución tendría que estar metiendo el Estado social y el constitucionalismo social en los propios tratados, hacerlo obligatorio, hacerlo instrumentos reales donde la gente, los trabajadores, los sindicatos, pudiesen usarlos como instrumentos de defensa de sus conquistas sociales. Pero eso no existe. Eso no existe. Y lo único que se nos condena, de nuevo, es a un conjunto de buenas intenciones, todas ellas magníficas, sin ningún presupuesto detrás y sin ninguna alternativa. Por eso, la alternativa que proponemos es muy simple, es ratificar la Carta Social Europea. ¿Y por qué gratificar la Carta Social Europea? Porque tiene tres elementos decisivos. La primera, el mayor canon o elenco de derechos sociales que conocemos, perfectamente articulado. Segundo, porque su formulación es decir que los derechos sociales son derechos fundamentales y que deben de estar protegidos como si tales derechos fundamentales fuesen que hoy no lo es. Y la tercera es porque tiene un gran consenso social. No olviden que 43 Estados ya tienen la Carta Social Europea originaria, 33 Estados tienen la Carta Europea revisada, 16 Estados ya tienen la reclamación colectiva. Es decir, estamos en condiciones de decir que ratificando esta carta hacemos avanzar de verdad una Europa con una pata social solvente y vamos a intentar también resolver en serio los problemas de los trabajadores. Termino. Esta es la opción, esta es la alternativa y yo creo que deberíamos todos, ahora que se habla de una nuevo pilar social, decir aquello de más vale bueno conocido que malo por conocer. Gracias. 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 Gracias.